Cuando llegué hoy a la mañana me encontré con que forzaron la puerta de ingreso al negocio. Por suerte no ingresaron y bueno, los pude identificar, digamos, con las cámaras que yo tengo personales adentro del negocio. En este caso, ¿pudiste ver cuántas personas eran o por lo menos las que estaban a la vista desde la cámara? Y en el video se ven dos masculinos. Es lo único que se puede ver por las cámaras. Entonces, hay como dato, por ahí se puede ver que hay un perro como que los está esperando. Así que posiblemente sean de acá cerca. Es lo que me imagino. Decías, bueno, intentaron abrir lo que es una ventanita que hay en la puerta, ¿no? Sí, es una ventanita que justamente la hice hacer porque por ahí atiendo, digamos, a puertas cerradas. Justamente por una cuestión de seguridad. Y bueno, por ahí es por donde quisieron ingresar. ¿Te había sucedido algo así? ¿Habías sufrido algún robo en algún momento? Por suerte no, pero hace un año atrás tuve un problema estando yo trabajando en el negocio. Y me dirigí a la comisaría que está a una cuadra de acá y los policías me recomendaron poner cámaras. Y bueno, es lo único que tengo por el momento. Con eso te estás protegiendo, básicamente. Sí, con eso y atendiendo con la puerta cerrada, aunque haya clientes que no les guste la forma de atención. Pero bueno, no queda otra. Y presencia policial no se ve ni durante la noche ni durante el día. Acá cuando los negocios están abiertos tampoco se ve presencia policial. Así que bueno, es como que desprotección y buscar la forma de seguridad en la medida que cada uno puede.